me parece que lo que le voy a presentar es algo terrible. Marina Gómez del Campo, de la forma más desalmada, vuelve a utilizar a los niños con cáncer para sacar raja política. A mí me duele mucho que hagan esto los políticos, pues especialmente los panistas, los de la ultraderecha como ella, y que ahora incluso hasta saqué un spot publicitario, bueno, propagandístico, en el que incluyen la idea de Santa Claus para supuestamente apoyar a estos niños, cuando lo único que están buscando esos políticos es sacar provecho a la situación. Vamos a ver y escuchar este muy desafortunado spot que lanza La Sobrina, de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. La única razón, su apellido de alto pedorraje, para brillar en esta, no para brillar, que digo yo, para ser parte de las esferas del poder. Adelante, doña Ceci. Hoy buscamos a Santa para los medicamentos de los niños con cáncer. Ayudemos a los niños, ellos lo merecen todo. Esta Navidad buscamos a Santa, necesitamos que nos apoyes, México nos necesita unidos. Estamos en la búsqueda de Santa para apoyar a los padres de familia de aquellos niños con cáncer. Hola, les quiero invitarse a sumarse a Buscamos a Santa. Súmate a la campaña. Apoyemos a los papás y a los niños con cáncer. Yo soy santa. Todos tenemos que ser santas. Cientos de niños y niñas están pidiendo a Santa medicamentos y tratamientos para el cáncer. Yo soy santa. Súmate a la campaña. Qué barbaridad. A mí me parece, como lo plantea aquí Martín Pérez López, despreciable esto que hacen. Mire, si lo hacen desde su corazón, desde la fuerza de, no sé, de su activismo, no, o sea, esto es absoluto. Pero es un tema que han utilizado de la forma más desafortunada para el golpeteo político. Usted lo sabe perfectamente, han utilizado la escasez de medicamentos para niños con cáncer para golpear al actual gobierno. Y esa escasez de medicamentos ocurre desde hace mucho tiempo. Hace algunos meses aquí le planteamos una nota que encontramos en la hemeroteca en la que, pues, se planteaba cómo es que la escasez existe también desde tiempos de alguien como Felipe Calderón, tío de Mariana Gómez del Campo. Lo sacábamos, una nota, por ejemplo, de un diario de Colima. Esa escasez de medicamentos. Se ha explicado tantas veces por parte del gobierno actual cómo es que hubo una corrupción absoluta precisamente en la adquisición de medicamentos. Licitaciones ni siquiera farmacéuticas. Licitaciones a, pues, distribuidoras de medicamentos que le pertenecen a dueños de medios de comunicación, también a, pues, políticos, a gente muy machuchona. Licitaciones en las que se sobrepagaban esos medicamentos que, aparte de todo, eran de muy baja calidad. Y en ese entonces todavía existía el desabasto de medicamentos, la escasez de medicamentos para niños con cáncer y en todos los rubros. Pues, llega esta administración y, mire, no es por defender a López Obrador o a la Cuarta Transformación, pero al enfrentarse a este tipo de cosas, lo han planteado una y otra vez, decidieron separarse de esas, pues, distribuidoras que, de todas formas, provocaban escasez en el mercado de medicamentos y consiguieron que Naciones Unidas sea la intermediaria para que se compren esos medicamentos en el extranjero. Así lo hemos, lo han planteado desde mucho tiempo en el gobierno. Se plantea todos los martes en la conferencia de prensa mañanera cuántos medicamentos ya se están adquiriendo en el extranjero, cuántos ya se están distribuyendo. Pero es lamentable que se utilice el tema para el golpeteo, que hayan llevado incluso a la mamá de un niño con cáncer ahí a la Cámara de Diputados y que ahora, antes de la Navidad, le sigan apostando esta situación tan terrible. El hecho de explotar el dolor de una familia por un chiquito o una chiquita con cáncer para sus finalidades políticas, que hasta hagan un spot, lo musicalicen y traten de plantearlo como si estuvieran haciendo una situación completamente propositiva, que no es. Es sacar raja política, es utilizar a los niños, es despreciable lo que hace Mariana Gómez del Campo y estas otras diputadas. Si me lo pregunta, es absolutamente despreciable que lo hagan desde la política. Y ella es la que constantemente está denunciando situaciones ahí en Morena y etcétera. Creo que la que debe de ser denunciada por su maldad política es ella. Esto es verdaderamente irregular, verdaderamente terrible. Pero bueno, pues hay que quede, hay que quede con alguien como Mariana Gómez del Campo. Yo le he insistido tantas veces, un personaje que pues ha lucido, ha brillado, si se le puede llamar así, gracias únicamente a su apellido de alto pedorraje. No dudamos de su academia. Obviamente ella ha estudiado en las mejores escuelas privadas. Incluso, no sé, se ha estudiado incluso en el extranjero, pero no dudamos de su academia. Pero como ocurre mucho en las esferas del poder, esos puestos que ha tenido en la política han sido siempre de manera plurinominal. Vamos, se le han dado los puestos que ha tenido también en el PAN, por sus conexiones y por apellidarse Gómez del Campo. Esa es la realidad de muchos de estos que desafortunadamente seguimos teniendo en la política.